¡Hola! ¡Buenas! ¡Bienvenidos! ¡Nuevo directo! ¡Bienvenidos al Modo Carrera de Real Madrid! ¡Bienvenidos a... pues no sé si es la primera vez que empiezo tan tarde un directo de Modo Carrera! Pero bueno, se han dado así las circunstancias, ¿vale? Os cuento un poquito a los que estáis ya en directo, a los que estáis viendo esto resubido en YouTube, pues bueno, pues lo cuento también. Voy a retrasar la hora de inicio de los directos, porque a mí antes me pillaba en medio de la tarde. Vale, entonces, tenía poco tiempo previo al directo durante la tarde, ¿no? Lo que es después de comer, después de almorzar, tenía poco tiempo antes de iniciar el directo y poco tiempo después de terminar el directo. Entonces he decidido retrasar la hora de... antes no podía retrasar la hora de inicio de los directos, porque jugaba clubes pro por la noche. He dejado de jugar clubes pro por la noche, tengo más tiempo, puedo iniciar directo hoy, por ejemplo, a las 9 de la noche en España. Pero mi idea es que el horario sea a partir de las 8. Como además es el mismo horario que estamos usando casi siempre para los partidos, pues oye, pues he decidido esto. Pero bueno, Tony Rage, pero bueno, dejando ahí su suscripción. Su suscripción hace 4 meses ya, pero bueno, Tony. Grande Dara, que aquí tienes un seguidor fiel, que aunque no suele estar en directo, no me pierdo tu serie. Es un abrazo, máquina. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Tony. Es cierto que no te veía mucho por los directos, pero ojo, son 4 meses ya, eh. Son 4 meses, tío. Oye, muchas gracias, tío. Muchas gracias, una máquina. Pues bueno, chicos, básicamente eso. Antes los directos ya en medio de la tarde. Ahora los retraso a las 8. Entonces ya de las 8 hasta que termino en directo ya es hora de cenar y tranquilito a dormir. Entonces yo creo que a mí me beneficia. Y como al final es la misma hora a la que más o menos hacemos los directos reaccionando a partidos. Pues bueno, pues yo creo que ni tan mal. Además, también a los en Latinoamérica os beneficia que inicie más tarde. Porque pues es más tarde también en vuestro país. Y no os pilla directo por la mañana, ni a la hora de comer, quizá. Y yo creo que es un horario que va a beneficiar a todos y a mí el primero. Así que nada, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar con este modo carrera del Real Madrid. Episodio 33 en directo. Mira cómo me quiere dar que he retrasado el directo. Hasta que he salido de la academia. ¿Ves, Apey? Apey. Aquí. Aquí Apey, eh. Aquí Apey. Oye, hay que comentar después lo del Soccer Manager, eh. Hay que comentar un poquito. Hay que comentar un poquito. Pero bueno, el Real Madrid. He titulado el directo de hoy la Copa de Reynier. ¿Por qué? Porque bueno, pues vamos a comenzar hoy la Copa. Y creo que puede ser la Copa de Reynier. Porque no tenemos un delantero centro en sí. Pero está Reynier ahí en plantilla. Lo utilizamos el otro día como delantero. Y funciona muy bien. Yo creo que va a ser la Copa de Reynier. Fíjate tú, eh. Fíjate tú que yo creo que va a ser la Copa de Reynier. Así que bueno, pues eso. Vale, Varane. Tema Varane. También tema interesante que comentar hoy, eh. Tema Rafael Varane. Es un tema interesante. Es un tema interesante. Rafael Varane en rueda de prensa hoy. Pues no ha confirmado que vaya a seguir siendo jugador del Real Madrid. Bueno. Mala pinta, ¿no? Mala pinta. Parece que Varane no quiere seguir, eh. Es muy sencillo. Si Rafael Varane no quiere seguir en el Real Madrid, pues Rafael Varane saldrá del Real Madrid este verano. Funciona así, ¿no? Es muy sencillo, muy simple. No hay otra. No hay otra. Rafael Varane no quiere seguir en el Madrid. Bueno, pues Rafael Varane saldrá este verano del Madrid. No queda otra. A partir de ahí, claro, con la salida de Varane, el Madrid tendría que ir al mercado a buscar un central, eh. Pau Torres, quizá. Esto contando que no siga Sergio Ramos. Claro, si sale Varane, pero sigue Ramos, no hay debate. Y no tendría el Madrid necesidad de ir a por otro central, pero bueno. Central quiere si se va Varane. A ver, si se va Varane. Y contando que sale Ramos, yo creo que Pau Torres podría ser una muy buena opción. Que Ramos decide quedarse, pues entonces en Madrid no necesitaría a nadie. Ramos, Nacho, Militao y Alaba. Porque Alaba da por hecho que... Da por hecho que Alaba es jugador del Real Madrid. Aunque no sea oficial, da por hecho que Alaba es jugador del Real Madrid. Entonces la cosa sería esa. La cosa sería esa. Si Ramos se queda, pues Ramos se queda y ya está. Madrid tendría que cubrir sus puestos de centrales. De hecho es que a día de hoy tiene que salir un central este verano del Real Madrid. Ramos o Varane, uno de los dos va a salir. En principio Ramos, pero bueno. Y tema sustituto, bueno, pues si solo sale uno de los dos no hace falta nadie. Si salen los dos, creo que Pau Torres podría ser una muy buena opción. Antes de seguir con ese tema, Sevilla-Real Madrid. Ojo que es la última jornada de la primera vuelta y nos enfrentamos a uno de los grandes equipos de la Liga. El Sevilla, que a día de hoy, en la vida real, en real life, 33 jornadas de Liga, 33 jornadas de Liga y el Sevilla está a un punto del Real Madrid. 33 jornadas de Liga y el Sevilla está a un punto del Real Madrid. Y a 3 del Atlético. Actual líder. Sevilla, eh. Ojo a la temporada de Sevilla. Y ojo también a la mala temporada de los grandes. No nos vamos a engañar, es una mala temporada de los equipos grandes. Porque si esta Liga se va a 90 puntos, como se han ido muchas Ligas, el Sevilla no compite en la Liga. El Sevilla está compitiendo en la Liga porque está siendo una Liga a la baja. Partiendo de esa base, la temporada de Sevilla es increíble. Creo que está cerca de hacer su récord histórico de puntos en Liga. Y os digo una cosa, si el Real Madrid no gana la Liga, que no tiene pinta, ojalá gane el Sevilla la Liga. Ojalá gane el Sevilla la Liga. Poco probable. Pero ojalá gane el Sevilla la Liga. Bueno. A ver, Rafa, si quiere salir, pues adiós y gracias. Podemos sacar un buen beneficio de su salida y sacar dinero para fichajes tops arriba. Y con menos dinero fichar algún defensa. Pero vamos, que Nacho Militao está muy bien. Claro, es que la cosa es esa. Es que esta rachita, esta rachita de Nacho Militao, hace que aquí nos olvidemos de Rafael Barán y de Sergio Ramos. Y con razón. Y con razón, porque si Nacho y Militao están a este nivel, no ante el Huesca, el Cádiz, el Getafe. No, 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 no. Liverpool y Barça. Liverpool dos veces y Barça. Oh, ahí está el golito de Valverde. Liverpool dos veces y Barça. Y además, el Madrid no encajó contra el Getafe tampoco. El Madrid lleva cuatro partidos sin encajar, eh. También de los últimos cuatro, solo ha marcado contra el Cádiz. También hay que dar ese dato. Pero en defensa, el equipo está, ahora mismo, a un nivel espectacular. Cuatro partidos sin encajar. Partido de vuelta del campeón contra el Liverpool, Getafe, Cádiz y Betis. Y al mismo tiempo que el equipo defensivamente ha estado espectacular, ofensivamente, bueno, ofensivamente ha sido un desastre. Ofensivamente ha sido un desastre. Y como decía, solo ha marcado gol en uno de los últimos cuatro partidos. Solo ha marcado gol en uno de los últimos cuatro partidos. Para que veamos cómo está ahora mismo el Madrid, qué problemas tiene Madrid en ataque y qué falta de calidad tiene Madrid en ataque. La liga está cogiendo un colorcito azulgrano, que uff. Bueno, los que me sigáis en Twitter, yo ayer lo puse. A ver, os cuento la historia de Twitter. Voy a coger el móvil. Voy a coger el móvil, vale, para contaros la historia. Segundo. Bueno, hemos marcado, ha marcado Fede Valverde, la primera parte, vamos a la segunda. Vale, yo el 21 de noviembre de 2020, 21 de noviembre de 2020, puse un tuit. Enhorabuena al Atlético de Madrid por proclamarse campeón de la liga 2021. Ahí está ese gol de Haaland, buena. 21 de noviembre de 2020, vale. Enhorabuena al Atlético de Madrid por proclamarse campeón de la liga 2021. Anoche respondí a ese tuit diciendo, solo había un equipo capaz de perder esta liga. Enhorabuena al Barcelona por proclamarse campeón de la liga 2021. Para mí el Barça es campeón de la liga. Uy, uy, ha sido penalti, chicos, ha sido penalti, chicos, 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 chicos. Chicos, vamos a reventarla con Haaland a la escuadra. Uff, pílala. No sé qué es esta la portería. Pílala, máquina. Pílala, máquina. ¿Cómo le metí el gafo al Atlético en noviembre? ¿Cómo le metí el gafo? El 21 del 11 del 20 se hizo la gafada. Claro, y anoche intenté una segunda gafada. Pero esa segunda gafada yo no sé si haría campeón al Madrid o al Sevilla. ¿O haría campeón otra vez al Atlético? A ver. En mis favoritos para ganar la liga, el orden sería Real Madrid, evidentemente. Soy del Real Madrid, para que no lo sepa. A día de hoy, no saberlo, tío, es un problema, ¿no? Tengo un banner y en el banner estoy con una equipación del Madrid. Mi favorito sería el Real Madrid, segundo sería el Sevilla, tercero sería el Atlético y, por supuesto, el último sería el Barça, ¿no? El último equipo que me gustaría que ganase la liga es el Barça. Pero antes que el Barça me gustaría que ganase el Atlético. Ojo, Odegaard, Odegaard, balón para Rodrigo. El cuarto, madre mía, que le está cayendo el Sevilla, por favor. ¿Cómo hemos empezado hoy, chicos? Hay días que empezamos un episodio y como que los jugadores... Como que los jugadores están un poco empanados. ¿No? Que vemos a los jugadores y es como, tío, estáis empanados. ¿Qué estáis haciendo, no? Hoy no es ese día, ¿eh? Hoy no es ese día. Hoy los jugadores están a tope. Hoy los jugadores han venido aquí con la flechita para arriba a todos y le están cayendo cuatro al Sevilla. Están cayendo cuatro al Sevilla. Yo digo que la peso firme eran los cuatro y la gana la Real Sociedad. Eso ya no puede ocurrir. No hay opciones matemáticas de que eso ocurra. De hecho, el Sevilla ayer aseguró su plaza en Champions. Es decir, que ya es que ni siquiera puede ser cuarto. Es que ya los cuatro de arriba son los cuatro de arriba. No, el quinto clasificado ya no puede ser cuarto. No hay opciones de que sea campeón otro equipo de esos cuatro. Es que ni siquiera puede entrar en Champions ya ningún equipo. O al menos eso es lo que he leído. A ver, voy a mirar la clasificación. A ver, un segundo. Voy a mirar la clasificación a ver si me estoy tirando de aquí. Yo es lo que he leído. Clasificación. Y efectivamente... No, efectivamente. Efectivamente ya el cuarto que es la Real Sociedad no puede ser el quinto. Que es la Real Sociedad no puede ser cuarto. Porque el Sevilla le saca 20 puntos. Le saca 20 puntos. Menuda brecha, eh. Menuda brecha, eh. 20 puntos de diferencia, eh. ¿Me está diciendo que el cuarto le lleva 15 puntos? No, no, Jiménez. Le lleva 20. Le lleva 20. 20 puntos. Pof. 20 puntos le lleva, eh. Hostias. Es que están los cuatro de arriba. 20 puntos. Y ya empiezan los demás. Es que hay los mismos puntos. Entre el cuarto y el quinto. Que entre el quinto. Y el decimoséptimo. ¡Wow! ¡Joder! ¿No recuerdo yo una distancia tan bestia? Sí recuerdo años en los que. El salto de Madrid-Barça Atlético. Al cuarto clasificado. Ha sido alto. Pero 20 puntos entre el cuarto y el quinto. ¡Uf! 20 puntos en lo que le sacó el Barça al Madrid. Los dos años de Valverde. Básicamente. Sí, sí, sí. Básicamente. Sí, sí. ¡Wow! Increíble, eh. Durísimo, durísimo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Añadar el Champions bastante interesante! Por supuesto que sí, Jordi. ¡Uy! ¿Y esto, chicos? No lo veo, ¿no? No lo veo, no lo veo. Ni siquiera veo una cesión simple. No, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Porque además es el City, tío. Es que, ¿qué va a jugar Eric García con 81 de media en el City? ¿Ves fuera a Messi del Barça? Mira, Toni, según ha avanzado la temporada, creo que Messi ha estado más cerca de quedarse y creo que Messi se va a quedar. Creo que Messi se va a quedar porque creo que el Barça va a ser campeón de Liga. Y ganando un doblete en un año de reconstrucción, porque este año del Barça era un año de transición, de reconstrucción, en un año así, llevarte un doblete, Liga y Copa, el equipo solo puede ir a más. El Barça solo puede ir a más. Mira, hay algo que pasa... Ayer estuve viendo la primera parte del Villarreal-Barça. Sinceramente, da gusto ver jugar al Barça, tío. Es que da gusto ver jugar al Barça. Después ves al Madrid... Es que no hay por dónde cogerlo, tío. Es que yo soy muy del Madrid, eh. Yo soy muy del Madrid... Pero es que el Madrid no hay por dónde cogerlo, tío. Es que no hay por dónde coger al Madrid, tío. El Madrid es un desastre. Es que el Madrid, de verdad, tío. Es que yo quiero mucho al Madrid, eh. Pero es que es un desastre, tío. Es que no hay por dónde coger al Real Madrid. No hay por dónde coger al Real Madrid. Y yo recuerdo que culpaba a Zidane, eh. Y yo culpaba a Zidane. Cada día le quito más culpa a Zidane, tío. Cada día le quito más culpa a Zidane. Zidane es un lujo. Zidane hace magia. ¿Cómo ha metido Zidane a este equipo en las semifinales de la Champions? Me encantaría saber cómo ha metido Zidane a este equipo en las semifinales de la Champions. Con Vinicius. Que no mete un gol. Que hizo el partido de su vida contra el Liverpool. No vamos a ver un partido ha sido Vinicius en la vida, eh. Al menos en el aspecto de la definición. No vamos a ver un partido ha sido Vinicius en la vida. Porque la que tuvo el otro día contra el Betis... Por favor, lo que me hace Vinicius. Asensio. Es Marco Asensio. Es Marco Asensio. Rodrigo te deja detalles de vez en cuando, pero no es para titular. El Madrid ahora mismo juega 4-3-3. Y del 4-3-3, de los tres arriba, solo uno tiene nivel de titular del Real Madrid, que es Karim Benzema. Los acompañantes es que son malísimos todos, tío. Es que son malísimos todos. Zidane es un brujo. Zidane ha hecho magia. Yo no sé Zidane cómo ha metido a este equipo en la final. En la Champions, os lo juro, eh. Os juro de verdad que yo no sé cómo Zidane ha metido a este equipo en la semifinales de la Champions. Es que no lo entiendo. Es que no me entra en la cabeza, eh. Es que no me entra en la cabeza. Zidane es un brujo. Zidane es un brujo. Zidane es un brujo y Zidane ha hecho magia. Es que son malísimos, tío. Es que son malísimos. Es que son malísimos. Es que no hay nada más que decir. Es que son malísimos. Es que son malísimos. Vinicius no tiene nivel de titular del Real Madrid. Y de suplente, bueno, de suplente te puede aportar en algún partido porque es un jugador rápido. Es rápido, tiene potencial, tiene desborde y ya. ¿Asencio? ¿Quién es Asencio? ¿Qué es Asencio a día de hoy? Asencio no es nada. Asencio no es nada. ¡Isco! Por favor. Isco. 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 Y Rodrigo... Puede ser un buen suplente. Puede ser un buen suplente. A Rodrigo es al que más le veo, eh. Es al que más le veo. Rodrigo puede ser un buen suplente. Pero no más de un buen suplente. Al menos a día de hoy. A día de hoy no es más que un buen suplente. Es que Zidane es un brujo, de verdad. Por favor, que Zidane se quede. Que Zidane se quede porque Zidane es un brujo. Y si a Zidane le traen, este verano, a Mbappé, a Haaland o lo que sea, pues igual se consigue hacer cosas, eh. Igual en Madrid sí empieza a jugar mejor, no lo sé. Pero es que a día de hoy con lo que tiene en Madrid... Es que no entiendo cómo en Madrid está en las semifinales de la Champions. Es que viendo jugar al Real Madrid... Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. El final es un brujo. Bueno, chicos, el partido contra Mallorca. Contra Mallorca en... Somoix. Somoix. Madre mía. No, no. El Madrid es el equipo que mejor compite del mundo. Ahí no hay debate. El Madrid es el equipo que mejor compite del mundo. Pero... Es que le falta una calidad arriba al Real Madrid. Es que el Madrid no se puede permitir esto. A ver, que se entiende que, claro, se entiende que la apuesta era Hazard y la apuesta era un Marco Asensio. Que se ha quedado en eso, que se ha quedado en eso, en una apuesta. Claro. Ahora, Hazard vuelve de la lesión. Vamos a ver a qué nivel vuelve. ¡Uy, golito de Guamanguituca! ¡Uy, Silas! ¡Escionante! Eh... Vamos a ver a Hazard. Vamos a ver a Hazard. Volvió el otro día 15 minutitos. Contra el Chelsea. No descarto que sea titular, eh. No descarto que sea titular. Pero bueno, en principio será suplente. Tendrá otros 15 minutitos, creo yo. 15 minutos o media hora. Puede que tenga ya media horita contra el Chelsea. Y vamos a ver, vamos a ver el nivel de Hazard. Vamos a ver si deja de romperse. Vamos a ver si deja de romperse, que eso es muy importante, claro. Y... Y a ver qué tal Eden Hazard. Y a ver si Eden Hazard por lo menos acompaña a Karim Benzema. Porque es que el resto no. El resto no acompaña. Vinicius acompaña un día y falla 5. 2. Bueno, la dormida y el gol de Mallorca. Ha tirado al palo Febas y el rebote ha marcado Lombardo. Pero es que no ha ido nadie al rebote. Oacu otra vez con Kamavinga. Ahora un para Lokenper. Prillen de Kimmich. Kamavinga que se tira ese balón largo. ¿Qué hace Kamavinga? ¿Por qué este cambio de horario? Mira, Jimmere, lo he explicado antes. Lo he explicado antes. Mira, yo antes jugaba a Clubes Pro por la noche. ¿Vale? Por la noche jugaba a Clubes Pro. Ahora he dejado de jugar Clubes Pro por la noche. Por lo que podía retrasar el horario de los directos. A mí antes los directos me pillaban en medio de la tarde. Entonces tenía un ratito antes de iniciar el directo. Y tenía un ratito después de iniciar el directo. Retrasando ahora el directo a las 8 de la tarde hora española. Tengo desde que como hasta las 8 para hacer cosas. ¿Sabes? No es un horario partido de hago un poquito ahora. Porque después tengo que hacer directo. Y después en directo otro poquito. No. Ahora tengo... Tengo ahí varias horas. Y ya pues hago el directo más tarde. Y listo. Me viene mucho mejor a mí por horario. Y creo que a los de Latinoamérica también os va a venir mejor. Porque es más tarde en vuestro país. Creo que también os viene mejor que a mí. Os viene mejor que antes. Y además es un horario parecido, Jimmere, al de los directos que hacemos reaccionando con el chinguito de los estrechos. Muy parecido. Bueno, voy a cenar y vuelvo. Porque para una vez que estoy en un directo... Pues claro, Toni. Por supuesto. Bueno, chicos. 1-2 al descanso. Ha marcado ataque cubo. En esa última jugada. Lo que hace falta del CR7. Pues hombre. Pues el CR7 solventaría muchas cosas. Porque es que al Madrid le falta calidad arriba. Es que le falta calidad arriba. Yo decía. No, es que Ciudad no potencia a los jugadores. Es que el equipo en ataque no juega nada. Son malísimos los arriba, tío. Es que no es una cuestión de... Yo pensaba que Zidane tenía su parte de culpa, ¿no? Pero... Pero no, 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 no. Ciudad no tiene la culpa de que Vinicius arranque, se plante delante del portero y te haga un tiro de mierda. Ciudad no tiene la culpa de eso. Ciudad no tiene la culpa de que Asensio no busca el tiro. Porque no lo busca. No lo busca ni una vez. Ciudad no tiene la culpa de eso. No sé. Ciudad no tiene culpa de la falta de continuidad que quizá ha tenido Rodrigo en su juego, ¿no? Ya no en los minutos, sino dentro de los mismos partidos. Falta de continuidad en su juego. Ciudad no tiene la culpa cuando su equipo defensivamente es muy bueno. A día de hoy. A día de hoy. Ha habido tramos en la temporada donde no. Pero a día de hoy el equipo defensivamente es muy bueno. Y el equipo en el medio funciona muy bien. Cuando están... Cuando están los que tienen que estar. Claro, cuando está Disco, ¿no? Pero cuando están los que tienen que estar, sí. Es que Disco es bastante competitivo. Zidane es un brujo. Zidane es un brujo. Yo desde aquí pido disculpas a Zinedine Zidane. Por haber desconfiado de él. Por haber pedido su dimisión. Yo desde aquí pido disculpas a Zinedine Zidane. Y por favor, Zizou. Uy, ese gol en propia. El centro de Reinier y gol en propia. Zizou, yo desde aquí te pido perdón. Me he equivocado. No volveré a pasar. Eres un brujo. Por favor, no te vayas del Real Madrid. Y sigue haciendo tu magia, no sé. Sigue haciendo tu magia, Zizou. Sigue haciendo tu magia. Bueno, gol en propia de Russo. Ese pase de Reinier. No sé si va a ser la copa de Reinier o no. De momento no ha marcado. Pero sí ha provocado ese autogol. Suma. Eso suma. Lo que yo no esperaba es que fuese la copa de Silas. Y bueno, de momento ha dejado su golito, ¿no? En ese partido contra... Este partido contra el Mallorca. Y es que ha jugado casi lo mismo y no toquece el de Valverde. A ver, a ver. Eso se explica también porque Valverde ha estado mucho tiempo lesionado. Y esa es otra. Las cosas que se ha inventado Zidane. Cuando no había jugadores... ¿O qué ha tenido que inventar? Por eso no trae ganamos al Mallorca. Por eso no trae ganamos al Mallorca. El Sevilla-Barça empate a uno va a la prórroga. Ojo. A ver. ¿Me vas a poner ahora aquí en pantalla resultados? No. Eh, no. Bueno, eh... Ojo. Primera vuelta completada. 50 puntos, eh. Previsión de Liga de 100 puntos. Ojo, eh. Ojo, porque... Buena pinta esto. Buena pinta esto. Atlético 45. Barça 43. 5 y 7 puntos de ventaja. ¿Y en la Copa qué? ¿Sevilla o Barça? En la Copa... En la Copa Sevilla en penaltis. Sevilla en penaltis. Se carga el Barça. Pues venga, Barça. Hasta luego, eh. Buenas tardes. Buenas tardes. Valladolid. Pasa frente al Levante. La Real frente al Huesca. Almería. Leganés. Sporting. Uy, muchos equipos de segundo todavía, eh. Muchos equipos de segundo todavía. Espero que me toque alguno. Por favor. Sobre todo porque si toco alguno de segunda, puedo cambiar al once completo. Y saber que... Voy a ganar que es seguro. Para mí en Madrid debería haber fichado esta temporada. Ya, pero no había dinero. Muy bien. Y esta temporada que entra ahora tampoco sé si hay dinero, eh. Valverde ha vuelto y juega a cuantagotas. No, Valverde no ha vuelto, eh. Valverde en las últimas... Valverde no ha entrado en la convocatoria en los últimos tres partidos, eh. Valverde tiene COVID. Valverde jugó infiltrado contra el Liverpool. El partido de vuelta de Champions. Y después de eso... Para el Getafe creo que no fue convocado por las molestias. Y después de eso tiene COVID. Si Valverde estuviese disponible, jugaría por delante de Disco. Por favor, tampoco... Tampoco digamos tonterías, eh. Sí, cuando regresó de la lesión es verdad que no estaba jugando demasiado. Cuando regresó de la lesión, pero de eso ya hace ya tiempo, eh. No estaba jugando demasiado, pero al final acabó entrando en el equipo, eh. Al final acabó entrando en el equipo. De hecho, fue titular en el Clásico. Sí. Fue titular en el Clásico. Sí. Fue titular en el Clásico y fue titular contra el Liverpool infiltrado. Porque era Valverde... O me he traído de Orozola. Y Valverde hizo el sacrificio de jugar ese partido. Pero claro, al final, si el Madrid mantenía el 4-3-3, era difícil quitar a uno del medio. Es que hay quien ibas a quitar, ¿sabes? También es complicado. Bueno, chicos, no sé si habéis visto el calendario antes. Nos ha tocado la Real Sociedad de la Copa. Además, nos ha tocado jugar en la noventa. Pero yo voy a mantener a los suplentes, eh. Yo voy a seguir confiando en el bloque suplente. Hablando en serio, Orozola ni 10 kilos sacará por él. No sé, no sé cuánto se podrá sacar, eh. No sé cuánto se podrá sacar por Orozola. Pero en Madrid tiene que hacer una limpieza buena, eh. Hace falta una buena limpieza. Empezando por Orozola, continuando por Orozolo, que no fue titular el otro día. Zidane confió en Nacho como lateral izquierdo. Y yo creo que mañana Nacho va a ser lateral izquierdo. Y cuando tu lateral izquierdo suplente no es titular, cuando el titular está fuera... Tienes un problema. Tienes un problema, igual que con Orozola, ¿no? Está fuera tu lateral derecho titular, Dani Carabajal. Y no juega Orozola. Si tenemos un problema, ¿no? Igual ha metido Mbappé, por cierto. Estoy mirando aquí la pantalla del ordenador con el chat y tal, pero también veo el juego. Y tremendo gol de Mbappé. Al Madrid, y ya no solo al Madrid. A Zidane le sobran jugadores. A Zidane le están sobrando jugadores. A Zidane le sobra a Odriozola. A Zidane le sobra a Marcelo. A Zidane le sobra a Isco. A Zidane le sobra... Mariano. No sé si le sobra alguno más. A Zidane no parece que le sobre. A Zidane le da bastantes minutos. Y bastantes oportunidades. Más de las que merece. Seguramente. Porque hay una cosa, ¿no? Desde más o menos el último parón... Vinicius ha venido siendo titular siempre. Quitando algunos partidos. Pero para darle descanso. Y entre Asensio y Rodrigo han estado ahí compitiendo, ¿no? Pero Asensio ha tenido un poquito más de continuidad que Rodrigo. Esa continuidad y esas oportunidades que le ha dado a Asensio... Esta temporada yo no he visto que se las haya dado a Rodrigo. Porque Asensio le ha dado muchos partidos, ¿eh? Muchos partidos le ha dado a Marca Asensio. Y no ha dado el nivel. Y esta temporada... No le ha dado esos partidos a Rodrigo. A Rodrigo no le ha dado... Tres partidos seguidos de titular. No te estoy diciendo cinco ni diez. Tres partidos seguidos de titular, ¿eh? No le ha dado a Rodrigo esa continuidad de esta temporada. Valde Haaland. Quizás si se los hubiese dado... Pues había dado algo más que Asensio, ¿eh? Al final le sobran jugadores. Real Madrid right now. Parte médico, parte médico, parte médico. No le sobran jugadores para jugar. Le sobran jugadores en la plantilla. Le sobran jugadores en la plantilla. Y le faltan otros jugadores en los que él sí tenga la confianza. Es a lo que me refería. Vamos a ver. Parece que no me habéis entendido. Si Zidane tiene jugadores de más, entonces ¿por qué juega a veces con jugadores? Vamos a ver. Creo que no me estáis entendiendo. A Zidane le sobran jugadores en la plantilla. Jugadores que no les gustan. Jugadores que él cree que no dan el nivel para jugar en el Madrid. No que le sobran jugadores de que tenga una plantilla muy amplia. No tiene una plantilla muy amplia. Le sobran jugadores de que... Son jugadores que él no quiere en su plantilla. Eso es lo que le sobra a Zidane. No le están sobrando jugadores. ¿Cómo le van a sobrar jugadores? Si el Madrid está con 7-8 lesionados cada partido. Me habíais entendido mal. O yo no me he explicado bien. No lo sé. A los jugadores al Madrid no le sobran. Si es eso. Si está teniendo que tirar de jugadores de Castilla cada 2x3. Y ya no solo para completar la convocatoria. Ya para ser titulares incluso. Un buen balón para Haaland. Haaland, Haaland, Haaland. De centro. No va a llegar a Valverde. Es que hace falta suplentes de calidad. Ahora mismo en el Real Madrid no hay suplentes de calidad. ¿Hay suplentes de calidad para el puesto de central? Que de hecho es que ni siquiera son suplentes ahora. Ahora el suplente es Ramos. Ahora el suplente es Ramos. Pero sí, hay suplentes de calidad para el puesto de central. Hay un centrocampista suplente de calidad que es Fede Valverde. Que a día de hoy se puede decir que no es titular en el equipo. Y ya. Esos son los suplentes de calidad que hay en el Real Madrid. Y bueno, ¿militao por qué ha resurgido ahora, eh? Que el militado de hace dos meses no era un suplente de calidad. El militado de hace dos meses era un jugador que salía y te la liaba. Ahora este militado que tiene confianza, que ha tenido continuidad, sí. Pero el militado de hace dos meses no, eh. El militado de hace dos meses no era un suplente de calidad. A día de hoy, suplentes de calidad en el Real Madrid. ¿Nacho? Vamos a pensar en el once titular del Madrid, ¿vale? Nacho, militado. Valverde. Lucas. Cuéntame, Lucas. Cuatro suplentes de calidad en el Madrid. La realidad en Madrid a día de hoy es esa. Cuatro suplentes de calidad. El militado es un espejismo. Es como Danilo, el lateral que jugó bien unos meses, pero luego a basura. Es que a mí Danilo... Danilo nunca me pareció un buen lateral. En el Madrid. Es que a mí Danilo... Es que a mí Danilo no me parece que jugase bien en ningún momento en el Madrid. Sinceramente te lo digo. Como suplente a algún partido, mira, pero... Por cierto, quinto gol. Que le cae a Osasuna. Hat-trick de Haaland. Ha marcado uno en mapea. Otro Casemiro. Cuatro se ha llegado de Sevilla. Cinco Osasuna. El equipo está fino, eh. El equipo está muy fino, eh. En Madrid ya no es ese equipo galáctico. Esperamos que lo sea partido de este verano. Antonio Blanco tiene muy buena pinta. Pero bueno, no se puede hablar de Antonio Blanco como un suplente de calidad. Porque no ha tenido minutos. No ha tenido minutos. Entonces no se puede hablar de Antonio Blanco como un suplente de calidad. Que tiene muy buena pinta. Que me gustó el partido que jugó el otro día. Me gustó. Me gustó. Bastante Antonio Blanco. Si Ciudad le va dando más oportunidades, pues sí. Pues tiene muy buena pinta, chaval. Tiene muy buena pinta. Pero es eso. Vamos a ver qué continuidad tiene. Vamos a ver qué continuidad tiene Antonio Blanco. Y podemos hablar de él como un suplente de calidad para el Real Madrid. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí, eh. Yo creo que es una opción muy interesante. A mí me parece una opción muy interesante de Antonio Blanco. Bueno, estamos en el mercado de traspasos. Sabéis que en el mercado, bueno, se pueden recibir ofertas. Nosotros normalmente no las recibimos. Pero se pueden recibir ofertas. Se pueden recibir ofertas. Vale. Llegamos hasta el partido contra la Real Sociedad. ¿Hay un mensaje? No, chicos. Tranquilos. No son ofertas. El Citi ha contactado con Marvin Chihuahua. ¿Quién es Marvin Chihuahua? No sé quién es, eh. ¿Quién es Martin Chihuahua? Acaba contrato. Oye, chicos. ¿Este quién es? ¿Tiene buen potencial o algo? ¿Algo que opinar sobre que el Barça B le haya ganado los dos partidos al Alcoyano? No, absolutamente nada que opinar. Eh, no. Bueno, le ha ganado un equipo de su categoría. Creo que no hay mucho más que comentar. 23 años y cláusula de 5 kilos basura. Enseguida pasaremos a las preguntas. ¿Y yo por qué tengo ese jugador en el centro de traspasos? ¿Qué le he visto yo a ese jugador para meterlo ahí? No sé. No, no, Rillén no es, Rillén no es. Tiene foto, tiene foto. Tiene foto, es jugador real. Pero no, no sé, no me suena. A lo mejor me mentiré en la plantilla al ético y ya está. Ahora, te no me explico bien al Alcoyano. ¿No se te refresca la memoria? No. No, no se me refresca la memoria API. Le ha ganado a... Bueno, pues al Alcoyano. Equipo de la segunda división B. Bueno, chicos, llegó la copa. Y por tanto, los cambios. Cambios agresivos, como los de antes. Cambiando medio equipo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, pero esta vez vamos a tener el banquillo bien preparado. Bueno, antes realmente también estaba bien preparado. Bueno, vamos a tener el banquillo bien preparado, por si acaso. No queremos liaditas. No queremos liaditas. Tomiyasu Zellich. Tomiyasu Zellich. Tomiyasu. Luni en portería. Y sí, he cambiado el once completo para enfrentarnos a la Real Sociedad. Pero aún así tenemos un equipo muy potente. La Real Conocil de media punta, ¿eh? Mesut Ozil. Media punta interesante. Y yo que voy a confiar en mi equipo. Vamos a confiar. Luni y Altuve deberían de ser ahí cedidos. Y fichar algo a un viejo barato, pedir cesión. El tema del portero suplente es muy difícil. Es muy difícil. Porque ahora, ¿qué? Cedes a Luni y no juegan en otro equipo. Como ya ha pasado. Para que no jueguen en otro equipo que no juegue estando en Madrid. ¿Prefieres a Mbappé o Hallam? Sinceramente, creo que... Bueno, Mbappé tiene intención de traer a los dos este verano. Ambos. Mbappé y Hallam. Ahora bien, nos ponemos en la situación. Solo puede llegar uno al Real Madrid, Mbappé. ¿Por qué? Porque Mbappé tiene la polivalencia de poder jugar por dentro y por fuera. ¿Qué ha hecho el señor Claeson? ¿Por qué no ha tirado? Bueno. Mbappé tiene la polivalencia de jugar por dentro. O jugar por fuera como extremo. Y claro, teniendo en cuenta que en Madrid juega Karim Benzema. Y que a Benzema no lo vamos a mover de ahí. Me encaja más Mbappé partiendo de esa banda. Me encaja más el Madrid a día de hoy. Mbappé partiendo de esa banda. Que Hallam. Porque... ¿Qué contexto le vas a dar a Hallam si Benzema sigue en la plantilla? Jugar con dos puntas. Ciudad no ha apostado mucho por eso de jugar con dos puntas. No ha apostado mucho Ciudad por eso. Entonces... Veo a Hallam jugando al extremo derecho. Es que el problema es que yo también lo veo. Ojo ese balón no va a llegar por poquito. Claeson... Fuera de juego, ¿no? Sí. Y si para traer a los dos tuvieras que vender a Benzema, ¿qué harías? Bueno, eso no es una situación complicada. Cari. Llegaría a un acuerdo con Benzema. Es decir, plantearía a Benzema la opción de salir del Real Madrid. Si él tuviese de acuerdo, conforme con la idea de salir, le buscaría una salida. Si Benzema quisiese seguir en el Real Madrid, no lo haría. Buena recuperación ahí de Camavinga. Mal pase de Camavinga para Cuba. Bueno, la primera parte que nos vamos a ir, empate a cero al descanso. Cuatro tiros, una oportunidad real. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuántos tiros? ¿Cuándo? No, no lo sé. Y nosotros hemos tenido una llegada clarísima de Claeson. Se ha planteado delante de Bernardoni, pero no ha conseguido sacar el título. Benzema siempre ha dicho que quiere volver a Francia. Hablaría con el límano del Paris Saint-Germain, por ejemplo. No, le plantearía la situación a Benzema. Le diría, oye Benzema, queremos fichar a Haaland. Pero, tendrías que salir. Si Benzema estuviese dispuesto a salir, pues saldría. Si Benzema quisiese seguir en el Real Madrid, no hay discusión. Me parece a mí que no hay discusión. ¡Bien Reinier, tío! ¡Bien Reinier! Reinier, otro chaval del Madrid que está por ahí desperdiciado en el Borussia Dortmund en el que apenas está jugando. ¿Le queda un año más de excesión a Reinier? ¿Le queda un año más, verdad? Sí, creo que sí. Creo que le queda otro año más de excesión. A ver si el año que viene juega más. Porque este año Reinier, un poquito, muy poquito. Llega Marco Ross. No sé cómo se pronuncia. Marco Ross. En el entrenador del Borussia Mönchengladbach llega el Borussia Dortmund. Este verano. Veremos si apuesta un poquito más por Reinier Jesús. Porque es otro brasileño que está por ahí perdido del Madrid, ¿eh? 30 millones de euros costó. 30 millones. Reinier. Para que esté en el Dortmund sin jugar. Voy a ir planteando los cambios porque en cualquier jugada de estas va a salir el balón y no me va a dar tiempo. Y, bueno, pues cambios. Tampoco hay que hacer mucho cambio. No creo que haya que hacer tampoco aquí mucho cambio. Valverde de extremo, tío. Vamos a meter a Valverde de extremo. Y, claro, eso me la izquierda a pie natural. A ver, más 6. Vale, vale. Bueno, no estaba seguro de si tenía más 6 también en la derecha. En el medio, Odegaard. No he dejado a Valverde, tío. Y Celic de lateral otra vez. Ah, joder. Sí he dejado a Valverde, pero lo estoy sacando de extremo. No sé ni lo que estoy hablando ya. Pero espérate porque el balón no sale ni siquiera se van a hacer los cambios. Y otro 90 de partido. ¡No, no, no, no! Ha fallado el pase, además. Ha fallado el pase. Balón para Enric García. Eh, fuera de juego. Pues, chicos, esto está acabado. Se van a hacer los cambios para 20 segundos. ¿Tocarán el balón? ¡Ojo! ¿Tocan el balón Valverde? ¡Oh, fuera de juego, chicos! Pues nada. Ha acabado el partido. Pasamos a la siguiente ronda de la Copa del Rey Cuartos de Final. ¿Cuántos años hace que el Madrid no pisa los cuartos? Bueno, tampoco hace tanto, ¿eh? No, tampoco hace tanto. El año pasado llegó a dos. El año pasado llegó a cuartos. Eh, Trincao del Barça. Otro desperdicio. Gran jugador, pero pocas oportunidades. Trincao, es verdad, tío. Recuerdo cuando empezó la temporada, ¿no? Jugó algún partido y tal. Alguna vez ha salido de suplente, ha dejado algún golito. Pero sí que, verdad, está jugando muy poquito, ¿eh? Trincao. Y Pjanic, otro jugador que está acabado. Pero yo no sé si lo de Pjanic es... Es un caso parecido al de Isco. A mí el de Pjanic no me parece un caso parecido al de Isco. Es que Pjanic apenas ha jugado en el Barça. Si Pjanic ha jugado mucho menos que Isco. Y además, es que a Isco se le ve que es un problema de forma. Es que Isco físicamente no está para jugar. Pero Pjanic... No sé, ya Pjanic no... No he seguido su forma física, ¿no? Su evolución física yo no la he seguido. Pero no creo que el de Pjanic sea un problema físico. Yo creo que el de Pjanic es un problema de faltar oportunidades. Y no sé... O sea, el de Pjanic es un caso más... Es un caso diferente al de Isco. Para mí no tiene nada que ver uno con el otro, ¿eh? Me da una pena increíble, pero cada vez veo más claro que Asesio no tiene un futuro en el Real Madrid como jugador importante. Así que no lo tiene. Bueno, ni como jugador importante, ni como jugador de plantilla casi, ¿eh? Es que a mí ni como jugador de plantilla. A día de hoy, ¿no? Asesio estaba condenado cuando por una abeja no juega un partido de Champions y dice que no le toca tirar del carro. Es que esas declaraciones de no tirar del carro... ¡Qué mal eso, eh! ¡Qué mal estuvo ahí Asensio! ¡Qué mal estuvo Asensio con eso, eh! ¡Qué mal estuvo ahí, eh! ¡Qué desacertado estuvo, eh! ¡Qué desacertado estuvo Marco Asensio con lo de no tirar del carro! Pjanic fue cuando en una declaración se habló de más y eso a Koeman no le gustó y le hizo a la cruz. Eso es verdad, Pjanic salió... No sé si en una televisión... Bosnia, ¿no? Cuando estaba con la selección, creo. Diciendo que no entendía muy bien por qué no jugaba, ¿no? O algo así, algo así creo que decía. Eso a Koeman... Parece que no le gustó demasiado. No sé si habéis visto lo mismo que yo... Le he dado a delegar... No sé qué estaba delegando exactamente, porque estaba la pantalla como vacía. Bueno, el Liverpool me ofrece 80 millones. El Sadio Mane por Trent Alexander-Arnold valorado en 178 millones y medio. Me dice el juego que puedo sacar entre 200 y 300 millones por él. Voy a delegar así por la coña a ver cuánto pagaría el Liverpool por Trent Alexander-Arnold. Así un poquito por la coña... Ver cuánto ofrece. Bueno, las ofertas que llegan siempre en el mes de febrero, como ya sabéis, ¿no? Esto es mítico. Siempre pasa que... Que las ofertas llegan cuando el mercado ha acabado. Siempre pasa lo mismo, ¿no? A día 1 de febrero me están llegando ofertas. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé, segunda jornada. Ojo, ¿eh? Segunda jornada de la segunda vuelta. Y me enfrento al Barça. En la Copa, en cuartos de final, el Valladolid. En octavos de Champions, el Ajax. ¿Quién queda en la Copa? Elche, Girona, Almería, Atlético de Madrid y Sevilla, Villarreal. Chicos, chicos. El ganador del Elche, Girona. Es un caramelito, ¿eh? Es un caramelito en semifinales, ¿eh? Uy, qué caramelito. Bueno, ya el Valladolid, realmente, en cuartos... Es un caramelito. Un caramelito. Qué caramelito en las semifinales, chicos. Qué caramelito el ganador del Elche, Girona. Porque después va a pasar uno entre Sevilla y Villarreal. Vamos a ver el Atlético casi seguro y vamos a pasar nosotros. Caramelito. Caramelito, el ganador del Elche, Girona. Para las semifinales de... De la Copa del Rey. Tenemos aquí a Klaeson que completa su entrenamiento para extremo-derecho. 80 de media. Mira, si es que este jugador es... Tiene atributos de extremo. Es que este jugador tiene atributos de extremo. Más que de delantero, porque no tiene mucho tiro. Pues mira, claro. Eso lo estábamos utilizando ya de extremo. Y es que tiene atributos de extremo. Más que de... Más que de delantero. Oye, el que se ha quedado en la plantilla y no se ha vendido ha sido Wawangituka. Que de repente, bueno, pues... Ha dejado cositas en la Copa, ¿eh? Ha dejado cositas en la Copa. Lo Kemper... Lo Kemper está con la soltura baja, tío. A ver si empieza a subir un poquito esa soltura. Me voy a llevar a Klaeson para este partido. Y nos vamos a centrar al Barça. Es el clásico, ¿eh? Clásico en el Bernabéu. Un Barça que va a salir contra este game. Rich James, Rubén Díaz, Untiti, Kieran Tierney. Medio para Frenkie de Jong, Paul Pogupá, Pedri. Arriba Trincao. El que hablábamos antes. Dembélé. Y Anthony Martial. Pedri pesadísimo. De Jong pesadísimo. Trincao seguro que nos marca gol. El Barça. ¿Qué os voy a decir del Barça? Siempre con el Barça estamos ahí... Que somos mejores, ¿eh? Porque somos mejores. Pero el Barça siempre molesta, tío. Siempre hace buenos partidos contra nosotros. Siempre se deja ahí su golito. Siempre molesta. El Barça es un equipo que molesta mucho. Y aunque seamos mejores en la teoría... Después en la práctica, después en el partido del Barça... El Barça está ahí, ¿eh? El Barça está ahí. El Barça está ahí, ¿eh? ¿Cuál es tu centro del campo del Madrid ideal para dentro de dos años? Casemiro. Pede Valverde. Y Kroos. Te cargo a Modric porque, a ver, Modric con 35 años está haciendo una temporada increíble. No sé, ya con 37... Yo creo que ya con 37 no va a poder. Creo. No lo sé. Menudo ha tenido. El Barça ha sido fuera del juego del trincado. Y menos mal, ¿eh? Y menos mal. Voy a tener que entrar a hacer bypasses. Está dándome que sigue. Sí, 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 uy. Que está viniendo aquí el Barça. Y está aquí apretando el Barça, ¿eh? Y está aquí apretando el Barça. Relaja un poco el juego. Eso es. Relaja un poco el juego. Valverde. Atrás Casemiro. Y Casemiro ya que empieza a organizar por ahí un poquito. Odegaard con Haaland. Vamos a ver Haaland dentro del área. Pierde Haaland. Recupera a Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Atrás a Haaland. El disparo rechazado. Recupera a Casemiro. Balón de Odegaard. Odegaard encuentra a Valverde. Busca a Valverde. No. Habrá chiringuitazo con suscriptores. Que hablemos aquí del fútbol y de las cosas. Bueno, se puede ver, ¿eh? Se puede ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo descarto. Cuando acabe la temporada, a lo mejor. Comentando un poquito lo que ha sido la temporada. ¡Uy! ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Chicos! ¡Varán, ¿dónde ibas? Pedri marcando. A nadie le sorprende Pedri marcando. De verdad. Estaría bien hacer una recopilación. De lo que llevamos de serie. Vale, esta creo que es... Esta es la sexta temporada, creo que es. ¿No? O la quinta. O sea, estaría bien hacer una recopilación de todas las temporadas anteriores. De los clásicos. Y ver cuántos goles ha marcado Pedri. ¿Eh? Pero se ha equivocado Varane saliendo, tío. Varane no tenía que salir ahí, tío. ¿Qué error lo de Varane, por favor, tío? ¡Hala, hala, Varane! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¿Quién es ese Martean, no? Sí, Martean. ¡Vamos a llegar a apertura para Mundi! A ver, ¿qué hace? Se lo ha tirado largo. ¡Qué vendí! ¡Vamos para Casemiro! Casemiro. Filtra para Valverde. No va a llegar Valverde. Recupera Casemiro otra vez. Está abriendo para Mendy. Ahora se empapé. Fuera del juego. Valverde con Odega. Atrás para Casemiro. Se acaba la primera parte. El Barça ha tenido una oportunidad de gol. Con un error de Varane, pues... Pues a ver. Pues a ver. Por cierto, Dale. Vi en tus directos en Core City, que se te queda muchas veces pillado. ¿No has pensado nunca grabar FIFA en PC? Yo lo juego en PC y jamás se me ha quedado pillado. Pues mira, no me lo he planteado... Sí, sí que me lo he planteado, pero... Pero claro, es que sería comprar el FIFA en Play y comprar el FIFA en PC. Sí, se podría hacer. Se podría... A ver. No he jugado yo nunca al FIFA en PC. Pero bueno, quizás estaría interesante, ¿no? También podríamos meterle mods, quizás, ¿no? Al modo carrera. Para hacer cositas diferentes. Quizás podría hacerlo, no lo sé. Tengo que investigar un poquito de eso. Casemiro para Valverde. El disparo rechazado. Otra vez Casemiro con Valverde. Valverde en la frontal. Valverde acaba perdiendo. ¿Qué es esto? Fuera de juego. Menos mal que ha sido fuera de juego. Ojo, Haaland. Balón para Valverde. Valverde con otro. Y ahí está el empate, tío. Y ahí está el empate. Y ahora la buscas, Pedri, ¿eh? Y ahora la buscas, Pedri. Que te ha sido el banquillo, por cierto. Han entrado Sinem, Renato Sánchez y Neves. Ha habido triple cambio en el Barça bastante pronto. Bastante pronto. Bueno, voy a dejar mis cambios hechos para cuando se puedan hacer. Le voy a cargar a Rodrigo. Vamos a sacar a Claeson. A ver Claeson qué nos puede aportar. Y después, Varane. Varane no está teniendo el día, ¿eh? Varane no está teniendo el día. No está teniendo el día. Has fallado en el gol. Después hay otra que Martial te la ha liado muchísimo. Y por último, Reiniero Kubo. Estamos con Kubo. Venga, vamos a darle confianza al japonés. Vale, pues 20 minutitos para el final. Los cambios que todavía no se han hecho. En cuanto se pare el juego, se harán. Odegar con Casemiro. Balón para Valverde. Vamos a ver Valverde. Valverde. Que bien se va Valverde. Acaba perdiendo ese balón. Recupera ahora. Ojo Odegar. Odegar se equivoca. Odegar, tío. Ojo, la apertura para la de Valverde. Ataca al Barça. Y ahí se van a hacer ahora sí los cambios. Espero que nos den otra energía, otra vitalidad. Vamos a ver esta. Ha tapado el 15. Pau Torres ha tapado. Traesón, otra vez con Tren. Balón para Kubo. Es para Casemiro, Casemiro con Haaland. Ojo, Haaland, 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 Haaland. Ahí está el noruego. Erling, Haaland marcando el 2-1 al Barça. Remontando ese balón inicial. De Pedri. Y a punto de darnos la victoria frente al Barça en el Clásico. El Barça calentito para casa, eh. Calentito para casa, que es muy pesado el Barça siempre, eh. Chicos, esto ya no lo vamos a perder, eh. No, porque si veo que van a marcar voy a entrar a jugar. No, 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 no. Eh, eh. Eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Minuto 90 de partido, ¿qué está pasando aquí? Nada, nada. Renato no iba a ninguna parte. No iba a ninguna parte ahí. Bueno, quedados ahí, quedados ahí. Ojo, ojo, que viene. Ojo, que viene. Vale. Tapamos el tiro. Y sacamos. Se acabó, se acabó, se acabó el Clásico. Ganamos al Barça 2-1. Subimos tres puntos más en la Liga. Y el Barça que se aleja, se aleja, se aleja. Bien, tío. Qué buena remontada. Remontada con los noruegos. Los noruegos son jugadores de partidos importantes. Siempre, tío. Siempre aparecen en la Champions. Aparecen en el Clásico. Son jugadores de partidos importantes, ¿eh? Qué bien, tío. Qué bien. Buena victoria. Y ahora me gustaría ver la clasificación. ¿Cómo queda la clasificación después de esta victoria en el Clásico? Porque... Recuerdo que sacaba, creo, 5 el Barça. Bueno, no sé si es el Barça segundo o tercero. Ah, no. Pues el Barça era el que sacaba a 7. Ahora sacó 10. Ahora sacó 10 al Barça, ¿eh? Ojo al Barça, ¿eh? Queda lejos. Empieza a quedar lejos el Barça. 10 puntos. El Atlético a 5. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Creo que podría haberlo hecho... Que podría haberlo hecho mejor contra Barcelona. Lo que tú digas... Sí, lo que tú digas. Lo que tú digas, Cubo. Crack. Fera. No sé si podría haberlo hecho mejor. Bueno, quizás. Quizás. Adiós a la buena racha de Cubo. Es que Cubo... Cubo tuvo esa temporada de explosión. Después de eso, Cubo... A mí no me he terminado de convencer en ningún momento. Bueno, chavales. Estoy sin batería y con sueño. Chao, chao, chao. ¿Pero cómo con sueño? Solo les he dicho de la noche. Este va a ser el último partido de la PY por si te quieres quedar. Este contra Valladolid va a ser el último de hoy. Y ya lo dejaremos. Vamos a sacar a Murey, a Kamaminga. Bueno, voy a cambiar al once entero como hemos hecho en las anteriores rondas de... De Copa, Reynier. Repite como delantero. La de Soga a la derecha. Y el señor Waman y Tuka a la izquierda. Van en el blanquillo. Obal verde físicamente no está. Voy a dejar por aquí a Casemiro. En MAPE. Creo que puede ser importante. Zellich. ¿Dónde está Zellich? Lo he puesto a jugar, ¿no? Pues no. Va a jugar Tomiyasu. Y voy a mirar, tío. ¿No tenemos ninguno con buen potencial? González. Este tiene buen potencial. Lo voy a convocar al chaval. Voy a convocar al chaval y quizá le doy minutos en la segunda parte. Vamos contra Valladolid. El Valladolid con Adolfo Ays en punta. Woodward en la media punta. Lo sé que en la derecha. Ojo que tiene... Jugadores interesantes. Ledesma en portería, portero de Cádiz. Once interesante el del Valladolid. Bueno. Bueno, bueno. Interesante el Valladolid, ¿eh? Interesante el Valladolid que tiene por ahí cositas. Pues nada. Real Valladolid y Real Madrid, chicos. Vamos a por... Los cuartos de final... De la Copa del Rey. Si ganamos, ojalá nos toque el caramelito... De el Elche y Girona. Por favor. Por favor. Porque además es que... Le toca que le toque... Van a caer eliminados. O sea, por realistas. Además, a doble partido ya las que hay en final. Así que ya... Ya que van a caer eliminados... Y no van a llegar a la final... Pues... Pues me los cargo yo y llego yo a la final tranquilamente. Bueno, recuperación de Tomiyasu. Vamos a ver si conseguimos marcar un golito rápido... Y que vaya sentenciando esto. A ver... Claeson. Mano detrás para Kubo. De nuevo Claeson. Abriendo para Tomiyasu. Con Skamavinga. Con... Lock Emper. De nuevo Skamavinga. Jugando con Tomiyasu. De nuevo Skamavinga. Yasu. Por dentro con Kubo. Claeson. Kubo otra vez. Skamavinga. Posesión larguísima y el golazo de Kubo. Pero bueno... Tío, el juego este... Al juego le gusta vacilarme. No digo, Kubo no me parece. No sé qué. No he tomado el golazo de Kubo. Todos sabemos que no te va a tocar el Caramelito. Alguna vez me ha tocado. Bueno, la final de Copa de la pasada temporada creo que fue contra Getafe. Que ella no es Caramelito. Ella es la final, ¿no? Y oye, es un Getafe que se ha cargado a otro... A otro equipo importante. Muy buena combinación. Rápida y gol de Reynier. 0-2. Nos hemos cargado al Valladolid. Que tiene cositas interesantes. Pero que... Que no. Que no huela. A ver, tiene cositas. Tiene cositas interesantes el Valladolid. Pero... En defensa no. En defensa parece que no. En defensa tiene Anastasic. Que tendrá ya la edad del hombre. Oye, pero jugando muy bien, ¿eh? Combinando muy bien los de arriba, tío. Bien Kubo, la verdad. Bien Kamavinga, bien... Bien también Klaesum. Ojo, ese centro que es bueno. El balón de Reynier para Kubo saca al Edisma. A punto de hacer el tercero. Por cierto, Reynier vuelve a hacer gol en Copa. La Copa de Reynier. Si lo he dicho, tío. La Copa de Reynier. Ya su jugando otra con Kamavinga. Balón por dentro para Reynier. Y ahí está el tercero de Reynier. Sí que lo estoy diciendo, tío. Pero tres, golito de Reynier Jesús. Salke pasó de gran talento joven a segunda división. Salke, tío. Salke. El histórico Salke que llegó a las seis finales de la estampa, creo que fue, ¿no? Con Raúl. Histórico Salke. Histórico que ha caído a segunda. Igual que cayó el Hamburgo también hace... Hace unas temporadas ahí en la Bundesliga. Ojo Silas. Balón para Marco Curella. De nuevo con Silas. Centro. No va a llegar a Kubo. En la temporada que estás, tiene 30 años y empezaba con 75 de media. Así que no creo que haya subido mucho Anastasic. No, Anastasic no tiene pinta por eso. Tiene jóvenes promesas. Tiene jóvenes talentos ahí. Lo sé. De Woodward, Gais. Pero Anastasic no. Y Augustinson tampoco. Javi Sánchez. Bueno, Javi Sánchez es canterano de Madrid. No sé qué potencial tiene, pero bueno. Está ahí. Joven es. Y después el otro creo que es Luis Pérez. Puede ser. Creo que es Luis Pérez. No sé si canterano del Valladolid o algo. Ojo ahí. Bien tapado a Pérez. Diría que Luis. No quiero confirmarlo. Y voy a preparar unos cambios para ya cerrar este partido. Kubo está con la tirita. Yo creo que es preferible dejarlo. Fíjate tú. Fíjate tú que yo creo que es preferible dejarlo. Para ver si se le quita la tirita. Cambiarlo ahora no va a solucionar nada. Vale. Dejarlo en el campo no va a hacer que la lesión sea más grave. Dejarlo en el campo puede hacer que la lesión desaparezca. Eso sí. Pero no va a hacer que la lesión sea más leve. Eso no va a ocurrir. Ojo a esta. Ojo a esta que es buena. Uf. Acaba despejando a Iluni. Complicándose un poco la vida. Vamos a ver el Valladolid que viene. Que ataca. Ataca a dos más pés. Manda derecha. He sacado a González. Que es uno de los... Lo hemos hecho penalti. Sí. Penalti que va a tirar a Adam Lozek. La promesa checa. Y marca. Bueno pues... Enhorabuena a Valladolid por marcar ese gol. Que él les va a goler para absolutamente nada. La verdad. Cubo. Vamos a ver. Cubo. La frontal Cubo. Cubo que sigue. Cubo que la deja para Reiner. Y Reiner que hace hat-trick. Toma. Para que vengas a afrontar un penalti. Y crack. Pues 1-4 chicos. 1-4. Ha marcado Reiner el segundo. El tercero perdón. El cuarto del equipo. Y con esto chicos. Con este 1-4. Nos vamos a despedir de la Copa del Rey. Y de este episodio de hoy. Espérate. 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 Que quedan 5 para el final. El Valladolid se anima. No. Nada. El Valladolid se anima. Pero sin éxito. Y ojo que venimos nosotros. Ojo que venimos. Ojo que viene Mbappé. Mbappé línea de fondo. Se mete para adentro. Mbappé con Cubo. Cubo. Dejando para el Cucurella. De nuevo Cubo. El disparo rechazado. Minuto 9. Ahora sí. Tiempo de descuento. Va a pitar el árbitro. Al final de partida. 1-4. Vanemos al Valladolid. José Zorrilla. Reynier. 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 Y Take Cubo. Marca los goles. Ese 1-4. Ojo. Vamos a ver el Caramelito. Vamos a ver el Caramelito. Gana el Elche. El duelo de los Caramelitos. Y ahora yo quiero saber cuál va a ser mi rival. ¿Tenemos de rival al Caramelito de la Copa? ¿Sí o no? Vamos a ver eso. Vamos a ver eso para despedir. ¡No! Chicos. Me ha tocado Villarreal. Villarreal en semis. El Caramelito se enfrentará. Pues al Atlético. ¿Cómo? ¡Uy, chicos! Caramelito doble. Caramelito doble. El Almería se carga al Atlético de Madrid. Bueno, 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 bueno. ¿El Almería? Creo que no es la primera hazaña que hace en la Copa. Creo que no es la primera hazaña. El Chalmería. Bueno, bueno. Duelo de Caramelitos, chicos. Duelo de Caramelitos. Chicos. Duelo de Caramelitos. El Chalmería. Duelo de Caramelitos en la semifinal de la Copa. Bueno. El partido más difícil que nos queda es la doble eliminatoria contra Villarreal. Que, bueno. Es que es un doble enfrentamiento contra Villarreal. Es que no va a ser difícil ganar a Villarreal a doble partido. Creo. Creo. Bueno. Pues nada. Pues. Duelo de Caramelitos en la Copa. Increíble. Por aquí el señor Carlos González. ¿Se lo quieren llevar cedido? Va a ser que no. Bueno. Va a ser que sí. Pero cedido solo. Sin opción de compra. Y esto de Claesó. Me arresta todo el Sevilla. No sé que había negociado con el Sevilla, la verdad. No lo sé. Bueno. Y hemos de carrera con el Leicester, ¿no? Y ganar premio en la Champions para conseguir otra hazaña. Bueno. Quizá. Quizá. Bueno, este año no. Pero quizá el año que viene. Quién sabe. Ya lo veremos. Este episodio y este directo acabamos por aquí. Espero que os haya gustado, chicos. Sabéis que si es así, pues podéis dejar un like y todas esas cosas. Y nos vemos. En la próxima. Mañana. Real Madrid, Chelsea, Champions, semifinales. Espectacular. Adiós.